Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de Gatito, Tom y sus amigos. ¡Y tenemos un nuevo objeto desbloqueado, chicos! ¡Tenemos la corona de príncipe para Tom y de princesa para Ángela! ¡También Becca se ha puesto la corona! ¡Y Ben! ¡Y Ginger! ¡Y Tom! ¡Ángela! ¡Y Hank! ¡Todos llevan corona y se han convertido en príncipes y princesas! ¡Vamos a ver qué le pasa a los príncipes gatitos! ¡Parece ser que Ángela tiene problemas intestinales! ¡Ah! ¡Ira con Jan al baño! ¡Buah! ¡Qué asco! ¡Se están tirando a muchos perros! ¡Qué gocho, chicos! ¡Y fijaos cómo está! ¡Ven! ¡Si da asco! ¡Fijaos en la casa! ¡Esta casa es un asco, chicos! ¡No es un asco! ¡Está llena de moscas! ¡Y nadie limpia! ¡Ángela! ¡Tú al médico! ¡Al médico, Ángela! ¡Ah! ¡Le ha salido un moco! ¡Tiene un virus! ¡Ángela tiene virus! ¡Vamos a pasar del aspirador, chicos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que te golpeas, Ángela! ¡Te lo han pegado, un golpe! ¡Menos más que has quedado curada! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho, Ben?! ¡Ah! ¡¿Qué has hecho, Ben?! ¡Me has tropeado la bañera! ¡Ven! ¡Me has tropeado la bañera! ¡Y ahora tengo que pagar! ¡Pero qué estás haciendo, Ben?! ¡Me has tropeado la bañera, Ben! ¡Fíjate cómo me la has dejado! ¡Qué desastre! ¡Hala! ¡Pues ahora me limpias la casa! ¡Ginger! ¡Aquí está Ginger! ¡Quiere comer! ¡Y también podemos a Beca! ¡Fijaos que tengo cuatro nuevos viajes, chicos! ¡A ver, Ángela! ¡Ángela, aquí! ¡Al huerto, contón! ¡Vamos a ver qué tenemos, chicos! ¡Tenemos lechugas! ¡La piruleta! ¡Y perritos calientes! ¡Fijaos en el muñeco de nieve! ¡Qué chulo! ¡Vamos a echar semillas, chicos! ¡Necesitamos comida para mañana! ¡Ahora, como es época de invierno! ¡Seguramente salgan unos buenos pepinos! ¡Necesitamos pepinos, chicos! ¡Vamos a dejar a Ángela ahí, princesa! ¡Y a Tom, príncipe! ¡Echando agüita! ¡Para que crezca unos buenos alimentos para mañana! ¡Vamos de viaje, chicos! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡Semillas! ¡Oh, pirano! ¡Incepciones! ¡Patatas! ¡Y más monedas! ¡Genial! ¡Vamos a la zona de la paleta, chicos! ¡Monedas! ¡350 monedas! ¡Genial! ¡Bananas! ¡Y un aspirador que me viene genial! ¡Toma! ¡70 monedas! ¡Vamos a intentar si conseguimos los nuevos trajes de Navidad, chicos! ¡Pero no parece nada fácil! ¡No me sale! ¡Pienso que tengo muchos viajes! ¡Vamos a girar! ¡Es un aspirador! ¡¿Qué es eso? ¡Sevillas! ¡Vamos a ir a la zona de pugnes, chicos! ¡Una pugnesa, no! ¡Ah, no es un mufi! ¡Es un mufi! ¡Pareciendo en burguesa! ¡Un aspirador! ¡Más semillas! ¡Y más monedas, chicos! Bueno, con el secador que nos han dado, vamos a ir a buscar al señor oso, que hace mucho tiempo que no le buscamos! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Está sufrísimo el señor oso! ¡Qué asco! ¡Señor oso! ¡Está usted muy mal cuidado! ¡Los gatitos no le cuidan bien! ¡Vamos a limpiar al señor oso, que los gatitos no le están cuidando! ¡Tenemos que ayudar al señor oso a limpiarle bien, chicos! ¡Que está hecho un asco, fijaos! ¡Pobre oso! ¡Y además está un poco triste porque no he jugado con él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, señor oso! ¡Va a quedar usted estupendo! ¡Uh! ¡Cuidados en las orejas del señor oso! ¡Párate un ventilador! ¡Wow! ¡Ha quedado usted estupendo, señor oso! ¡Parece que está muy contento! ¡Ha quedado estupendo, señor oso! ¡Y ahora, hora de limpiarle, Tom! ¡Si es que no lo estabas tratando bien! ¡Hala, jugo un poco con él! ¡Mientras tanto, aquí tengo a Han, chicos! ¡Vamos a llevarle a la mesa! ¡Me falta alguien! ¡Falta Ben! ¡Yo sabía yo que me faltaba alguien! ¡Pues Ben! ¡Va a ir directo a la piscina! ¡Abase un buen chapuzón! ¡Pero está elevando, Ben! ¡Cómo te puedes meter en el agua! ¡Dice que está fresquísima! ¡Madre mía! ¡Cómo aguanta! ¡Sí está elevando! ¡Fijaos en el muñeco de arena que han construido aquí! ¡Es un muñeco de arena! ¡Pero ha sido construido con nieve también! ¡Por eso tiene esa forma! ¡Vamos a la comida, chicos! ¡Y hoy tenemos fruta mágica! ¡He vuelto a conseguir la fruta mágica! ¡Y hoy vamos a hacer nuevos batidos! ¡Me habéis dicho que mezcle la nueva comida navideña! ¡Así que le vamos a poner la magdalena de navidad! ¡A ver qué pasa, chicos! ¡Y este va para la princesa! ¡Venga! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Venga, se la batidora está echando humo! ¡Está echando humo la batidora! ¡No, menos mal! ¡Ya la he puesto bien, chicos! ¡Ya la he puesto bien! ¡A ver qué tenemos aquí, chicos! ¡Vamos a poner el puñazo con la fruta mágica! ¡Para Hank! ¡No ha pasado nada! ¡No han salido moscas! ¡Han tiene moscas en la cabeza! ¡Qué asco! ¡No ha salido bien esa poción! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Con la galletita de navidad! ¡Y es para Ginger! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vengaos! ¡A Ginger le salen estrellas! ¡Al fin se ha convertido en el rey! ¡Ahora sí! ¡Su corona tiene más poder! ¡Vamos a poner la fruta mágica, chicos! ¡Y vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Vamos a ver si tenemos algún alimento nuevo! ¡No! ¡Tenemos que comprar, chicos! ¡Vamos a coger el bastón! ¡Los bastones y las tazas! ¡Y ponemos una cajita! ¡Y esto es para la beca! ¡Toma! ¡Le ha caído un unicornio! ¡Es fantástico! ¡No ve que está convertido en un unicornio! ¡Ponemos la fruta mágica, chicos! ¡Y el bastón! ¡El bastón de caramelo! ¡Y este será! ¡Oh, no! ¡Una vez se me ha estropeado la batidora! ¡Este será para Gank! ¡A ver si se le quitan las moscas! ¡Sí! ¡Le ha salido un bigote! ¡Le ha salido un bigote, chicos! ¡Le ha quitado las moscas de la cabeza! ¡Ha sido genial! ¡Están muy cansados ya! ¡Este día 170 ha sido muy duro, chicos! ¡Los gatitos han tenido que limpiar la casa! ¡Y además ya sabéis que los príncipes y las princesas pues no trabajan mucho! ¡Solo un poco vagos! ¡Así que tendremos que acostarles, chicos! ¡Ángela! ¡Tú también a la cama! ¡Ah! ¡Fijaos en Ben! ¡Ben no tiene ganas de dormir! ¡Quiere salir a la fiesta! ¡Pero hay que descansar, Ben! ¡Mañana es el otro día! ¡Y ya están todos los gatitos, príncipes y princesas descansando! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!